funciones de variable compleja me dicen que una función de variable compleja es derivable me dan la parte real dato que piden que calcule la parte imaginaria sabiendo que f de 0 es 1 no hay dos formas de hacer este problema una vez una es el método corto empezar haciéndolo por este método otro es el método más laborioso utilizando las ecuaciones de riemann bueno si nosotros llamamos u1 a la derivada parcial de u parte real con respecto a x y llamamos u2 a la derivada parcial de la parte real con respecto a y la derivada de una función de variable compleja derivable se puede expresar como 1 d z 0 x y pues la x se sustituye por z y la y por 0 menos y por u2 de z 0 vamos a hacerlo en nuestro caso 1 1 es la parcial de u con respecto a x podemos hallarla porque me han dado la u entonces yo derivo 2 con respecto a x claro 2 e a la x coseno de y es la constante porque tiene y y luego más x cuadrado de la derivada de 2x como no hay más x pues ya se quedaría así 1 2 e a la x 2 e a la x coseno de 0 más 2x es decir 2 e a la x coseno de 0 vale 1 más 2x eso es u1 ahora vamos a hacer u2 u2 igual que lo que hemos dicho la definición la derivada parcial de u con respecto a y ahora por lo tanto derivo la u que me han dado con respecto a y y que me queda pues me queda menos 2 e a la x seno de y menos 2 e a la x y luego más 1 la derivada de y es 1 no y ahora hago lo que hemos dicho que hay que hacer para la fórmula u2 de x 0 la x la dejo tal cual y la y pongo 0 como seno de 0 es 0 y la y es 0 esto me queda 1 esto sería la u1 y la u2 ahora cambiamos la cambiamos la x por z ya tendremos la expresión de la derivada será igual tendremos aquí la fórmula vamos tomando 1 de z 0 pues 1 de x 0 lo tenemos le cambiamos la x por la z 2 e a la z más 2 z eso sería la primera parte o parte real menos la parte imaginaria y y ahora ponemos la u2 de x 0 pero cambiando la z digo la x por la z como aquí no hay x es un 1 por lo tanto me va a quedar menos y menos y menos 1 y por 1 entonces cuál es la derivada la derivada es 2 e a la z más 2 z menos y pero me han pedido la función no la derivada bueno pues si tenemos la derivada y queremos hallar la función pues que haremos si no integrar integro con respecto a z claro está y ya la tendremos 2 e a la z más integral de 2 z z2 entre 2 z2 y luego menos z por i más constante k pero para eso me han dado este dato f de 0 es 1 por lo tanto si f de 0 es 1 la k vamos a ver f de 0 lo hacemos 2 por e a la 0 más 0 al cuadrado menos 0 por i más k si esto tiene que ser 1 esto me dice que la k tiene que ser menos 1 porque así que tenemos la función completa la función que me han pedido f de z igual 2 e a la z más z al cuadrado menos z y menos 1 este es el método corto método largo método largo es más laborioso pero llegaríamos a la misma conclusión método largo es simplemente decir ecuaciones de de Riemann de Cochir Riemann decimos la parcial de U con respecto a X es igual a la parcial de V con respecto a Y como la U la tengo pues puedo calcular la parcial de U con respecto a X ¿no? derivo y que me queda 2 e a la X coseno de Y más 2X como la parcial de U con respecto a Y es igual a la parcial de V con respecto de Y pues podemos decir que la parcial de V con respecto de Y es igual a la expresión esta que hemos calculado ¿no? 2X coseno de Y más 2X si tenemos la derivada nos permite hallar la función ¿cómo? pues integrando respecto de Y 2 X coseno de Y más 2X y esto va a integrarlo al respecto de Y la V me sale por tanto 2 de X al respecto de Y es como solamente la Y es la variable entonces las X son constantes 2XY pero claro aquí tenemos que añadirle una constante K que puede depender de X porque la X es como la como la constante ¿no? bien pues ¿cómo hay esa constante? pues utilizo la otra ecuación de de Kocher-Riemann que dice que la parcial de U con respecto a Y tiene que ser igual a menos la parcial de V con respecto a X ¿no? entonces la parcial de U con respecto a Y la puedo hacer porque tenemos la U parcial de U con respecto a Y es igual a menos 2X ¿dónde estoy? seno de Y seno de Y menos 2Y más 1 ¿no? y la parcial de Y y la parcial de V con respecto a X por lo tanto tiene que ser igual a menos esto ¿no? o sea 2 E a la X seno de Y más 2Y menos 1 tenemos la derivada podemos hallar la función si integramos respecto de X ¿no? entonces esto será planteo la integral respecto de X y me tiene que salir fijaros que la V la tenemos aquí me tiene que salir lo mismo entonces si hacemos esa integral ¿qué nos encontramos? nos encontramos que la que la V va a ser igual a 2 E a la X seno de Y a la integral de 2Y con respecto a X es 2XY y la integral de menos 1 pues es menos X claro si nos fijamos en la expresión de la V que tenemos aquí y la que acabo de calcular ahora pues entonces nos encontramos con que la K de X es menos X ¿no? así que ya tenemos nuestra nuestra V completa ¿no? como la U me la daba el problema pues entonces ya puedo decir que la función que estoy buscando es igual la U me la daba el problema 2X cos de Y más X2 menos Y2 más Y más Y por y ahora copiamos esta claro pero tengo que expresarla en función F de Z que aquí ya es un poco más laborioso pero se puede hacer simplemente tenemos que recordar coseno de Y es igual a elevado a Y más elevado menos Y partido 2 el seno de Y sabemos que es elevado a Y Y menos elevado menos Y Y dividido 2Y vamos a sustituir y veremos que F de Z me queda 2 Y a la X E a la Y menos E a la menos Y dividido 2 esto más X2 aplico todo esto ya por Y 2 Y E a la X E a la Y Y que no cabe menos por Y bueno pues ahí simplificando y recordando que que producto de potencia se suman los exponentes pues simplemente os va a quedar elevado a X más Y más elevado a X menos Y Y aquí podemos formar un cuadrado este con este y con este doble producto pues me queda el cuadrado de X más Y Y al cuadrado y ahora me quedará otro más elevado a X más Y Y menos elevado a X menos Y esto es el conjugado más Y menos X por Y bueno simplificando y todo al final la F de Z lo vamos a comparar con lo que salía por el método corto que va a quedar exactamente lo mismo elevado a Z más elevado conjugado de Z más Z2 más elevado a Z menos elevado conjugado de Z menos esto se puede poner como menos Z por Y es decir al final me queda es un poco más laborioso esto la F de Z igual elevado mejor dicho 2 elevado a Z más Z al cuadrado menos Z por Y porque los conjugados se van claro eso sería el resultado pero me dice el problema que F de 0 tiene que ser igual a 1 y vemos que F de 0 no es 1 es 2 en esta función entonces no queda más remedio nada más que corregirla con una constante que sería F de Z igual a 2 E a la Z más Z al cuadrado menos Z por Y menos 1 para que así cumpla esta condición si veis es exactamente igual lo que me sale por el método corto y el método largo bueno entonces lo que me sale